Las casas comerciales hoy día están de vuelta al negocio financiero. Durante los últimos años, los bancos han enfrentado una serie de regulaciones y una serie de normativas que a la larga se ha traducido en un descreme en su cartera. Esto es, los bancos hoy están apuntando a los segmentos de más altos ingresos que a la larga deberían ser mejores pagadores. Esto lentamente ha sido aprovechado por Retail Financiero, que ha comenzado nuevamente a ofrecer sus productos en los estratos más bajos. Hoy, en el escenario actual, es una muy buena noticia que haya más gente con acceso al crédito y especialmente si estamos hablando de la gente más pobre. Pero deben ser las casas comerciales muy cuidadosas a la hora de ofrecer sus productos. No puede ser que por obtener ganancias en el corto plazo, se pueda poner en riesgo el sistema financiero en su conjunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!